Fuerte el aplauso y oye como dice que te conocí bailando cuéntale que sol me golpeé que te traigo los agües a ver que no le quieres ver y que te conocí bailando cuéntale que sol me golpeé que te traigo los agües a ver que no le quieres ver que tú te ganas con la verdad de oro que ella no te entiende de mi pueblo que te cautivó que ella no tiene culpa por tu traición que te viste en un motivo que te engañas por tu piel que en el oído no me ríe que yo viví en el fuego de la pasión ya no le manda más ya oí de terror y si por mi no pide el peregrón digo quiero decir que los pedagogues que yo no pide cuando lo llame que yo no me muestro que es la vida de otra noche otra, otra noche, otra ay que yo no creo que otra, otra noche, otra aunque tú fueras conmigo